Son 106.5 Pues es abogado de Ángel Rondón Para ver qué fue lo que pasó ayer en la audiencia con el juez Ortega Buenos días Minier Buenos días Julio y los demás compañeros de cabina Buenos días Gracias por permitirme dirigirme al pueblo en sentido general Para que entiendan lo que pasó el lunes Y una continuación ayer todavía más peor y arbitraria El lunes cuando los 7 co-imputados El juez llegó No planteó que como estaba por escrito todos los incidentes que se han planteado Alrededor de entre todos debemos llegar a 26 incidentes Nosotros solamente tenemos dos Que es la nulidad de todas las pruebas Porque nunca nos la dieron Contratada mediante una sentencia Del mismo juez que está conociendo la audiencia preliminar Y por vía de consecuencia solicitamos la anulación de la acusación Eso es por violación al debido proceso Y violación al debido proceso probatorio Que es un principio de contradicción de la prueba Que no se permitió en la etapa preparatoria o investigativa Eso el juez lo dijo Que el imputado Ángel Rondón Rijo Estuvo en estado de indefensión Y se le violó el debido proceso Es bueno aclararle al pueblo De que por eso fue que nosotros recusamos al juez Porque entendíamos que él perdía la imparcialidad y la objetividad Porque como ya él había fallado a favor De Ángel Rondón comprobando esas violaciones constitucionales Él no podía decir otra cosa que anular todo Y nosotros entendíamos que queríamos un juez de verdad Que no perdiera la imparcialidad y la objetividad Pero decidieron que se lo conociera a él Mucho mejor para nosotros Siéndole sincero Entonces que sucede Que ayer el lunes Él dijo como eso está por escrito Le voy a dar 15 minutos a cada uno para que oralice No La audiencia preliminar es una audiencia de filtro Donde como juez de la garantía Debe tener una actitud amplia Tranquila y cómoda de mucha calidad Por eso le llaman a la etapa intermedia la 3C Porque debe llegar al juicio de fondo solamente La prueba que son legítima Útile, pertinente y relevante Entonces como si fuera materia civil Él dijo que estaba escrito No El principio en materia penal es la oralidad Él violó ese principio Ese artículo del código procesal penal Que era el 312 Pero ayer fue todavía peor La violación del debido proceso Cuando el ministerio público respondió Todos los incidentes en una hora y 35 minutos Él le dijo a todos los imputados Párense De una manera dura Uno creía que estaba ante el juez Severino Que en paz descanse Y dijo el martes a las 9 Y dio un malletazo y se fue No permitió violando Lo que es la réplica que nos tocaba a nosotros Y la contrarréplica del ministerio público Entonces Toda la sociedad dominicana La prensa y todo el mundo Deben verse en ese espejo Porque a la humanidad Le ha costado demasiada sangre y vida Para lograr Todos esos derechos fundamentales Y esos derechos civiles Para que en pleno siglo XXI Se pierdan de una manera arbitraria Como si estuviéramos En un juez de la Inquisición Entonces eso no puede ser Bajo ningún concepto Así no se administra justicia Así no se acaba La impunidad y la corrupción La impunidad y la corrupción Se acaba Preservándole todos los derechos Por grave que es el hecho Al imputado Y condenarlo en base Como establece la norma Y la constitución Entonces lo que él hizo ayer Todo eso es nulo Buscando como que los abogados Tengamos que recusarlo de nuevo Y digan que uno no quiere conocer el caso El caso nosotros queremos conocerlo Como manda la norma De que se conozca de verdad La verdad sobre ese proceso Entonces si lo que quieren es Una cámara de gas Entonces lo preferible Es que le digan Usted no tiene que hablar de nada Ustedes han condenado todo A 20 años Entonces yo creo que La mujer de César No debe ser seria También deben aparentarla Entonces eso Lo que está pasando Eso no Yo en 32 años de ejercicio Yo nunca he vivido A lo que había Nunca Para que usted tenga una idea Cuando un abogado El primero que habló el lunes Claudio Estefan Sobre la formulación Precisa de cargo Él estaba hablando Que declaren inadmisible La acusación El Ministerio Público Se para Y objeta Le dice Magistrado Ojeción Motívela Le dice El magistrado Wilson Camacho Él no puede plantear Esa formulación Precisa de cargo Esa objeción Esa inadmisibilidad Porque nosotros No hemos presentado La acusación El Ministerio Público Tiene razón Lo que está planteando Y le dan la palabra Al abogado De Juan Roberto Y él le dice Magistrado Nosotros estamos Conteste con lo que dice El Ministerio Público Yo no puedo plantear eso Hasta que ello No presente acusación Y él dice Rechazar la objeción Por justicia Arrogada Proponga Su medio Dinamición La justicia Arrogada Es cuando el Ministerio Público Y la víctima O el imputado Se ponen de acuerdo Y le dicen A Juan Nosotros queremos esto ¿Qué sucede? Eso se le impone A Juan Si no viola El principio De legalidad Entonces Eso fue todo Lo que ha pasado Una violación Atropellante Albitraria Eso es increíble Lo que ha pasado Bueno Pues muchas gracias Doctor Minier Muchas gracias Por su exposición Gracias a ustedes